Ana Tejeda, presidenta reelecta en la sala capitular, cedió el asunto. Ana, yo vine a preguntarle algo. ¿Cuál es el parecer suyo en relación a la denuncia de una de las regidoras, Milagro Segura, de que supuestamente ella habría sido secuestrada y que por eso no pudo venir a participar en la sesión de la sala capitular en la que usted fue electa? Mira, respecto a eso, yo me enteré después por los medios. Yo no tenía ningún tipo de conocimiento de eso. Tú sabes que yo soy una mujer abierta a lo que digo, a lo que expreso. Pero de verdad, de verdad que después por los medios de comunicación, fue que yo me enteré de que esa señora estaba diciendo que ella la habían secuestrado. No tengo nada, pero nada. Hoy es jueves. ¿Hueves jueves? Sí, o sea, fue antes de ayer que supuestamente la habrían secuestrado. Ella debió tomar posesión antes de ayer, el martes a las 6 de la mañana, que no lo hizo. Entonces, ¿ella ha venido acá a la sala capitular a comenzar con usted, con usted como presidenta? No, yo ni siquiera la conozco. Yo no la conozco, no sé quién es. No sé quién es, de verdad. O sea, ¿no le ha comunicado a usted todavía? No, no, aquí no. Aquí, en lo que se llama la presidencia, ni la secretaria, esa señora no ha venido por esto. Y me imagino que ella está sana y sala, porque si es ella la que está hablando y denunciando. Sí, porque ella fue allá a Ciudad Oriental. Yo no la he visto, yo no la he visto. Yo realmente me han dicho. Lo que otro me ha dicho es que, porque si yo era en tarde, he tenido tantas cosas que, oita, mira, hoy yo la abrí, y yo no tenía el tiempo de leer. Yo tengo ahí. Ella le atribuye al PLD el supuesto secuestro. Bueno, ella sabrá por qué lo dice. Que hable, que diga quién la secuestró. Mira, ¿sabe entonces quién la secuestró? Mira, me imagino que le pusieron una funda en la cabeza. No. Entonces, que ella hable, que diga. Es como te digo, yo estaba aspirando a esto, pero con toda la transparencia, con toda la claridad, porque sería yo una persona incapaz de hacer cosas iguales. No la conozco, te digo, no la conozco, no sé quién es. Me dicen que es del PR. Del Frente Amplio. Del Frente Amplio. Sí. Pero su cara no la he visto nunca. Porque no he tenido la oportunidad, o el tiempo, de verla ni siquiera por los medios. Y todavía, su despacho, que le corresponde a ella, sí está ahí, su oficina. Sí, el Frente Amplio tiene su oficina ahí. A ver si vemos a la gente del Frente Amplio. Bueno, pues gracias, Presidenta. Tú sabes que estamos buenos, Robert. Siempre aquí, las puertas abiertas siempre para usted. Y ahora con ese paisaje para... Oh, sí. Me falta tiempo para mí ahora. Ha, 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 ha.